Más una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mi Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez igual te hablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te amareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre, si lo siento en tu casa, si lo siento en tu alma me llego La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene el mismo verso Porque te quiero, sin sombra tu sombra, sin sombra tu humildad Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más una vez se me ha nacido tu nombre, y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallarte tú descubres Y como siempre, si lo siento en tu casa, si lo siento en tu alma me llego La que nunca te digo, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene el mismo verso Porque te quiero, si lo siento en tu alma, sin sombra tu humildad Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Y usted que digo, le gustan las chicas del país ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! de miedo, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un verso, porque me quiero. Si yo soy tu sonda, si yo soy tu tía al mar, aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti lo pido, sin ti me muero. Mira muchacho, tu dama de hierro, ja, 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 ja Gracias.